Se llama Cambio y Fuera, porque han aparecido rumores muy fuertes ante la decisión de Flor Viña de bajarse de la obra El Divorcio. No, porque estaba tan bien, estaba divina. Flor Viña que hizo como una participación especial, breve, Adri. Porque la verdad, para terminar haciendo tan poquito... Breve, la verdad que la gente que ha trabajado con ella, la define como intensa. Ah, intensa. Intensa la obra de trabajar. Intensueltita, intensa. Impotente. Bueno, lo cierto es que a fin de mes se va de la obra que comparte con su pareja, con Luciano Castro, con Carlita Conte y con Pablo Rago, que ya es el reemplazo, porque a su vez ese papel lo hizo antes Nathalie Pérez, y ahora lo va a hacer mi carrera, la chica que hace de Fabiana Cantilo en El amor después del amor. Ay, espectacular, qué linda. Divino, esto lo anticipó ayer Maite Peñeñori en Intrusos, hay que citar la fuente de nuestra compañera, por supuesto, y dio lugar a todo tipo de especulaciones, porque se dijo que en una breche del fin de semana ella le había dicho a alguien que estaba separada de Luciano Castro. ¿Vos hablaste con Luciano Castro? Yo hablé con Luciano, le dije un poco, hablé con el gordo, porque si no, después nos matan. El gordo dice, gordo, ¿qué están diciendo? Y me dijo, viste, esperás que voy a leer textual. Textual. Bueno, me voy a dejarlo te muestro esto. Flor Vigna, en frente de los rumores de crisis con Luciano Castro, tras sorpresiva decisión de bajarse de la obra, me están pasando cosas y dejan puntos suspensivos, subí al párrafo, sigo. Donde dice, detalló que desde el principio ya se sabía que yo tengo que salir de gira, esta chica nueva, que va a venir, está consensuado, todo lindo, con lucho, todo bien, y para cerrar, con la buena onda, que la característica, seguro, a la obra le va a ir increíble. Pero eso igual quedó como un agua de borrajas y los rumores aserraron, aserraron, asenrimaron, aserran, aferran, se aferran, acechan. Los rumores asechan, ¿y qué te dijo él? No, yo le dije, le digo, ¿todo bien? Sí, me dice, ¿me preguntás por lo de la obra? Le digo, sí, pero me dice, no, está todo en orden. Y lo que me dice, mirá que en la Breche pasó algo, alguien le contó, alguien le dice todo el recorrido, sin contar la fuente, obviamente. Me dice, qué lindo ser joven e ir a la Breche, cosas de la Breche, me dijo. Cosas de jóvenes que él ya no es. Claro, me lo dijo, me lo dijo, sí, 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 gordo. Y me dijo que estaba todo bien, por más que, obviamente, empezó a ser, hace mucho que circula rumor de que ellos tal vez estarían pasando el mejor momento. Él me dice, está todo fantástico. Cerramos los escandalones porque yo, ¡ya me tiré! ¡Escandalón, escandalón! ¡Escandalón, escandalón!